Su tercer día de pretemporada cumplió durante la jornada Rangers de Talca, de cara al torneo de la primera B 2020 que parte el próximo mes de febrero. Al rojinegro han llegado la totalidad de los jugadores solicitados, pensando en el ascenso a primera A a fin de la temporada. Actualmente han llegado 13 jugadores al plantel, que el pasado 13 de enero inició los trabajos. De esta manera a la tienda de Rangers ya se han sumado el central paraguayo Jorge Aquino, ex Puerto Montt, el lateral izquierdo Nelson Rebolledo, ex Wanderers, Christopher Díaz, lateral derecho, ex Cobreloa, Sebastián Rivera, volante, ex La Serena, Alfredo Ávalos, volante, ex Deportes Temuco, el también volante, Albano Bésica, ex Magallanes, los delanteros Leonardo Espinosa, ex Deportes Temuco y Michael Silva, ex La Serena, Alejandro Delfino, ex Deporte Santo Pagasta, Yerko Olladenel, ex Universidad Católica, Manuel López, delantero argentino y Maximiliano Guerrero, ex Universidad de Chile, restando la llegada en las próximas horas del venezolano José Daniel Vantes. Falta más de un mes para que nos hiciese un torneo, vamos de a poco, lo viste hoy día, estamos haciendo test, siento que el próximo nos va a ir llegando a poco, ya la próxima semana se pone más duro, pero siento que se armó un muy buen plantel, muy variado, así que me pone contento de haber llegado a este equipo con el técnico que tenemos y con los jugadores que hay. Estos días de adaptación han sido bastante live, si podemos decirlo, pero obviamente ya con miras a lo que va a ser la otra semana, la pretemporada, así que esperemos estar bien todos y tratar de terminar una pretemporada bastante dura que va a ser y así que estar a disposición del profesor.